Lecciones de la Biblia a continuación Dios le dio dones a la iglesia primitiva, a los apóstoles Después de que ellos se perdonaron unos a otros, se amaron, olvidaron sus rencillas Y tuvieron fruto, entonces vinieron los dones Los dones le fueron dados a esa iglesia, a la de los apóstoles, a la primitiva Para que hubiera una explosión rápida en la predicación del amor de Jesús a otros Que se llama el Evangelio Y a la verdad que lo lograron ¿Cómo hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Cada discípulo se dio cuenta que cuando seguía mirándose a sí mismo Sus imperfecciones o su egolatría No podía avanzar y no podía ser usado Voy a poner un ejemplo A mí antes me parecía que darle dinero a la gente Oye, se me acaba Yo necesito comprar unas cosas para mí No, y además le voy a dar dinero a alguien que no trabaja, no se lo merece No, 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 yo no puedo dar ese dinero Se me acaba Un día me encontré con Proverbios capítulo 11 versículo número 24 Dice Hay quienes reparten y les he añadido más Hay quienes retienen más de lo que es justo Pero bien la pobreza El alma generosa será prosperada Y el que saciare, él también será saciado Yo dije, óyeme, entonces no puedo seguir siendo así Empecé a compartirlo con la gente A compartir mi amor La predicación y el dinero Y he comprobado que muchas veces Saco del bolsillo dinero para comprar algo para otra persona Y yo me quedo casi sin dinero Pero ya no me preocupa Porque al día siguiente o dos días después Dios me lo duplica Entonces aprendí a tener un ministerio El ministerio de enseñarle a la gente De compartirle a la gente Y efectivamente con mi esposa Y con un grupo de personas De mis dos iglesias Vamos y les enseñamos a fabricar productos Les enseñamos a venderlos Óyeme Eso fue lo que hicieron los apóstoles Tener un ministerio Un ministerio que facilite ayudar a otros Poner los talentos y los dones Que uno tiene al servicio de los demás Y se hace más fácil la aceptación de las personas De escuchar la palabra y el evangelio Si dices, pero es que yo no sé hacer eso Bueno, hay personas que han perdido familiares Ve y habla con ellos Acompáñales durante un buen tiempo Eso facilita prestar un servicio Es un don de ir a darle paz a otra persona Pero yo puedo compartir más de la palabra del Señor Hay muchas formas Hay muchas formas en que podamos estar al servicio del Señor Lo que sucedió antes con los discípulos Tiene que suceder ahora Hubo una gran fuerza en la predicación del evangelio Cuando los discípulos llegaban a un lugar Las autoridades decían ¿Saben qué? Mire, llegaron aquí los que están trastornando el mundo ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo mismo deberían decir de nosotros Pero no impactamos a nadie Los chicos van al colegio Y los demás son los que los arropan Y les meten sus malas intenciones Vamos a una empresa y no somos luz No nos notamos Ni en llegar temprano Ni en buen rendimiento Ni en ser honestos Ni en ser púlculos En dar un buen testimonio En la familia En el barrio donde vivimos Se dan cuenta que Óyeme, esa familia son pelioneros Pero dice que van a la iglesia Deberíamos permitirle a Dios Que el don se manifieste aquí y ahora Como en el tiempo Él dice Procurad Desead Tener esos dones Es un reto Para cada hijo de Dios en la tierra Poder ser usado con los dones Para que el ministerio que desarrollemos Predique más fácilmente La palabra del Señor Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones